El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidialidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. Agrupación Acordes Trujillo, pintoresco escondido, rodeado de montañas, me sorprende al llegar. Tus lindas y elevadas cabañas semejan un pesebre de eterna Navidad. Trujillo, son tus lindas mujeres, los claveles serranos del más vivo color. Que adornan tus casas coloniales, donde los madrigales hacen alma y canción. Quisiera respirar tu aire puro, exasiarme escuchando, subido al miranda. Un vals del maestro laudelino, un vals del maestro laudelino, y verlo empoblado, sin que ansias de volar. Un vals del maestro laudelino, un vals del maestro laudelino, y verlo empoblado, sin que ansias de volar. Trujillo, pintoresco escondido, rodeado de montañas, me sorprende al llegar. Tus lindas y elevadas cabañas semejan un pesebre de eterna Navidad. Trujillo, son tus lindas mujeres, los claveles serranos del más vivo color. Que adornan tus casas coloniales, donde los madrigales hacen alma y canción. Quisiera respirar tu aire puro, exasiarme escuchando, subido al miranda. Un vals del maestro laudelino, un vals del maestro laudelino, y verlo empoblado, sin que ansias de volar. Quisiera respirar tu aire puro, exasiarme escuchando, subido al miranda. Un vals del maestro laudelino, y verlo empoblado, sin que ansias de volar. Un vals del maestro laudelino, y verlo empoblado, sin que ansias de volar. El grupo Acordes tiene aproximadamente unos 18 años de fundado y es más o menos a raíz de la formación desde la etapa del matrimonio de Rosy y mía. Rosy es mi esposa, una de las integrantes y a partir de eso pues obviamente se fue complementando con nuestros hijos. En este momento está Lady, está Carol y está Roger Andrés que es el menor. Lady es la chelista, Carol es violinista que les cantó también y Roger Andrés es violinista también, nos ayudó un poco con la percusión. Ha sido una inquietud, es una forma de ayudarlos a ellos a incorporarse a la música como un espacio de formación general muy importante y además de eso, de ser posible pues como una profesión muy sana, muy hermosa y muy válida pues dentro de todo ese espacio que podemos radiar para nuestros hijos y para nuestro entorno. Y con ello pues hemos tenido experiencias muy hermosas en la misma música a medida que ellos han ido avanzando y de verdad que es bien agradable y vale la pena hacer el esfuerzo para que nuestros hijos se incorporen a actividades como esta porque son altamente productivas y en el fondo pues nos dejan una formación muy integral que es lo que hoy día se quiere con nosotros los seres humanos. Queremos ser ciertamente profesionales pero queremos ser primero hombres, queremos ser mujeres, miembros de una sociedad y la música nos ayuda de manera extraordinaria a integrarnos. Entonces con esa inquietud pues y con la inquietud nuestra, mi esposa es violonchelista profesional, tiene mucha experiencia sinfónica dentro y fuera del país y yo soy músico también, dirijo la Orquesta Típica del Estado entonces hemos incorporado a los muchachos a esta actividad y realmente las experiencias son muy gratas. Les recomendaríamos que en lo posible sus hijos participen de esto, es muy hermoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te canto mi trujillo, astro eterno, de mi ensueño, precioso Valle Mucas, nicho fértil del honor. Son tus montañas, arrullos del creador, trino de amor hecho canción. Con la plazuela, San Jacinto y Santa Rosa, la calle arriba y Musabás, te adornas. Te canto mi trujillo, astro eterno, de mi ensueño, precioso Valle Mucas, nicho fértil del honor. Son tus montañas, son tus montañas, arrullos del creador, trino de amor hecho canción. Con la plazuela, San Jacinto y Santa Rosa, la calle arriba y Musabás, te adornas. Virgen de la paz, con tu manto sol de amor, cubre la bondad que allí se encierra. Con tu manto sol de amor, cubre la bondad que allí se encierra. Con hada fugaz de un ruiseñor. Tu calidez andina y tus artistas me dan cita. Plasmando un arco iris, con tisino y río Castán. Donde las flores esbozan su color. He hecho poema y canción. En pueblo nuevo, la morita y tres esquinas. Tu gentilidad y tres esquinas. Tu gentilicio con honor te afirman. Tu calidez andina y tus artistas se dan cita. Plasmando un arco iris con tisino y río Castán. Plasmando un arco iris con tisino y río Castán. Víal Rosa, con tu manto sol de corazón. Víal Rosa, con tu manto sol de amor, cubre la bondad que allí se encierra. Dona la fugaz de un ruiseñor Virgen de la paz, madre y padrona Con tu mando sol de amor Cubre la bondad que allí se encierra Dona la fugaz de un ruiseñor Policroma montaña en frente mío Árboles centenarios a tus plantas Cristalina canción del viejo río Concierto de cigarras Mariposas que danzan Policroma montaña En la actividad de esta noche hemos querido remembrar un poco a algunos de nuestros compositores de generaciones anteriores y de nuestros grandes maestros como Laudelino Mejía, por ejemplo. De más o menos esa misma época Ramón C. Aranguren, el gran amigo Oscar Martínez, extraordinario compositor trujillano también. Y tuvimos hoy el caso particular de Freddy Aranguren, que es un amigo un poco mayor que yo, pero que está todavía con nosotros, no está en Trujillo, está en Mérida, pero que también ha hecho cosas hermosísimas. Uno de los temas, Renata Trujillana fue ganador del Festival Canto a los Andes. Pero el corazón de paz ungido se ha liberado de su desconsuelo Y en el aire dos aves se han unido para besarse bajo el azul del cielo Ese es un repertorio muy hermoso el que le hemos ofrecido y de otro compositor trujillano del municipio Carache. El gran maestro Víctor Durán, muy conocido como mandolinista E interpretamos su bellísimo Vázquez Carache E hicimos dos versiones de lo que está dirigido a nuestro municipio, que es Trujillo Del maestro Juan Ramón Barrio Es quizás el tema más emblemático con letras dirigido a nuestro municipio Porque de hecho es el que más se conoce E interpretamos también un tema mío que se titula Mi Trujillo Es una descripción muy sencilla, pero muy coloquial y hermosa de lo que tenemos acá en nuestro estado Y dentro de todos los temas se señala de una u otra forma el contexto de la serenata Porque nosotros acá en Trujillo, pues como una gran raíz Quizás parte del aspecto posterior a la colonia Pero que nos dejó un legado muy hermoso Y si se quiere de mucho respeto, pues tenemos la serenata puntualmente Como un acto muy hermoso Dentro de ese espacio, pues las composiciones que interpretamos todas en una u otra forma Están dirigidas hacia ese elemento Lo muestran y lo realzan Por supuesto que en la serenata Hay una muestra muy hermosa dirigida a la mujer especialmente Pero también a la naturaleza También a las cosas que tenemos A nuestros espacios, a nuestras casas A nuestra geografía Muchas cosas El gentilicio trubillano también como tal Se han unido Para besarse Bajo el azul del cielo Pero ¡Suscríbete al canal! 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 Normalmente se estudia en el conservatorio, en la parte académica y ya la otra parte pues la manejamos nosotros con ellos también aplicando ya la técnica que le dan allá en las escuelas, en las escuelas de los conservatorios y ya aplicada a la música venezolana para de alguna manera hacer la música nuestra más bonita o más completa. Yo entonces a los 8 años inicié con el violín que es un instrumento muy bonito y quiero decirle a todos los niños de Venezuela que estudian la música porque es un placer muy hermoso. Me dicen que soy un negro quemado tan negro como un tizón, sí señor, mi pelo es como resorte enredado, soy mojino y bambón. Son muy morenos como la noche son y por eso soy un negro quemado tan negro como un tizón, sí señor, mi pelo es como resorte enredado, soy mojino y bambón. Son muy morenos como la noche son y por eso soy un negro quemado, cuando me ven pasar me dicen ahí va el bambón, yo no les digo nada, me orgullo de ser como soy. Mi color honra mi raza señor, soy negro tinto quemado ni con blanquís y es así como he podido soñar la redención del color que luzco yo. Mi color honra mi raza señor, soy negro tinto quemado ni con blanquís y es así como he podido soñar la redención del color que luzco yo. Me dicen que soy un negro quemado tan negro como un tizón, sí señor, mi pelo es como resorte enredado, soy mojino y bambón. Son muy morenos como la noche son y por eso soy un negro quemado tan negro como un tizón, sí señor, mi pelo es como resorte enredado, soy mojino y bambón. Son muy morenos como la noche son y por eso soy un negro quemado, cuando me ven pasar me dicen ahí va el bambón, yo no les digo nada, me orgullo de ser como soy. Mi color honra mi raza señor, soy negro tinto quemado ni con blanquís y es así como he podido soñar la redención del color que luzco yo. Mi color honra mi raza señor, soy negro tinto quemado ni con blanquís y es así como he podido soñar la redención del color que luzco yo, que luzco yo. Mi experiencia con la música viene desde mi familia, con mi padre integramos su grupo, el grupo Polinia para reunir a toda la familia y de alguna manera pues seguimos el ejemplo. Tengo hermana que también tiene a sus hijos estudiando música, amamos todos y los míos también y de alguna manera pues quisimos integrar un grupo con la familia, que en este caso pues estamos con el grupo Acordes. Estamos desarrollando un trabajo muy hermoso que es un proyecto educativo que utiliza la música como herramienta principal para todas las áreas, eso se titula aprendamos cantando. Es una experiencia muy hermosa porque aprendamos cantando muestra al sistema educativo la forma de enseñar cualquier área cognoscitiva desde matemáticas, ciencias, moral, valores, lo que queramos, identidad nacional, a través de la música. Entonces claro que para eso hay que producir y producir canciones y están diseñadas desde preescolar, educación inicial hasta tercera etapa. Tenemos un concierto pedagógico que lo hacemos en vivo con la orquesta típica y es extraordinario, los niños cantan la mayor parte del concierto con la orquesta y es una impresión bien buena. Cuando se termina el concierto ellos han aprendido más del 60% de los contenidos. Este es un trabajo que estamos haciendo para todo el país, momentáneamente estamos si se quiere argumentando mejor todo para presentarle al Ministerio de Educación y a nuestro sistema educativo esa herramienta. Porque ya tenemos muchas demostraciones en todo el mundo que indican que la música es extraordinariamente productiva para desarrollar la inteligencia, para integrar, para toda una serie de elementos que son indispensables a nosotros como seres humanos. Y que por supuesto si nosotros logramos sembrarlos en nuestros niños tendremos ciudadanos cada día más humanos y estoy seguro que este planeta será cada día mejor. Hoy tuvimos el placer para cerrar de tener la compañía de un gran trovador nuestro y lo presentamos para ustedes porque para nosotros es un honor. Es de la generación anterior a nosotros que compartió un poco incluso con Laudelino, con Oscar Martínez que son ya de los compositores más sobrios de la época anterior y lo presentamos para ustedes. ¡Gracias! 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 Ag argentino, agracias! ¡Gracias! 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 De mi canción, la flora de tus márgenes, con su vestido verde, está viejo humilde castán. Oye mi voz, viejo humilde castán, de mi canción, de frente al porvenir de esta grata ciudad que tiene cuatro siglos ya. Viejo humilde castán, oye mi voz, viejo humilde castán, de mi canción. La flora de tus márgenes, con su vestido verde, está viejo humilde castán. Oye mi voz, viejo humilde castán, de mi canción, de frente al porvenir de esta grata ciudad que tiene cuatro siglos ya. Cantor en mi ciudad, eso soy. De serenatas, cuando se ilumina tu balcón, de madrugada, la neblina que cubre los tejados purpurinos. Bondea cual cortina, en las noches de truquillo. Canciones de armonía, sirvo al surca en el aire, bordeando el caserón, señoría, desde la calle. La amada se emociona, en la entreabierta celosía, cuando rompe el silencio, un bello vals de sinfonía. Nunca dejaré, de dar las serenatas por doquier, rememorando versos del ayer, de eterna poesía. Porque al despertar, con ansias de calor y sed de amar, la amada con su voz angelical, me dice gracias. La amada se emociona, en la entreabierta celosía, cuando rompe el silencio, un bello vals de sinfonía. Nunca dejaré, nunca dejaré, de dar las serenatas por doquier, rememorando versos del ayer, de eterna poesía. Porque al despertar, con ansias de calor y sed de amar, la amada con su voz angelical, me dice gracias. Yo les digo a todos los niños de Resela, que se incorporen a la música, porque es algo muy hermoso. Y, como yo, que toquen algún instrumento. Para mí, la música es algo demasiado lindo, muy hermoso, es algo que nace del alma. Y, ya que puedo compartirlo yo, quisiera que pudieran los demás, los niños, se incorporaran. Ya que es un medio muy bonito y, o sea, se mantienen ocupados, aparte de que se mantienen haciendo algo bueno. Es algo bonito. Bueno, hago un llamado de verdad para que, este, de verdad sientan esa necesidad de incorporarse y de hacer música desde donde estén ustedes, cada uno de ustedes, ¿ok? Niños y niñas de todo el país. Vale la pena que nuestros hijos o que las personas que están más cerca de nosotros y apreciamos, de una forma u otra, se incorporen al espacio de nuestra identidad, de nuestra música. En realidad, la música es un idioma universal y, en particular, nosotros la apreciamos en todas sus expresiones. Pero puedo decirles respetuosamente que tenemos la variedad más amplia y hermosa de música tradicional. Si estuviéramos apreciando el contenido tan hermoso que tenemos, no tendríamos sino que enseñarle a todo el planeta, porque tenemos de todo y para todo. Lo que nosotros hemos hecho hoy no es el 1% de la cantidad de variedad rítmica, de variedad melódica, de estructuras que tenemos en el país. La música es un elemento que permite que el hombre codifique toda una serie de aspectos que son extraordinariamente importantes para su propia formación. De manera que nosotros podemos, con nuestros niños, darle una orientación mucho más profunda de lo que pareciera. Con estos elementos, ellos van a saber perfectamente qué es ser venezolano, lo van a sentir. Si tenemos cómo mostrarle a nuestros niños, el secreto es muy sencillo, dejémoslo oír música venezolana. No tenemos que forzarlos, ellos van a cantar y van a jugar con ellas y van a disfrutarla. Es extraordinario. Nosotros con el proyecto hemos colocado un merengue que se llama Somos Venezuela. Y hemos tenido 40, 50 niños en una cancha jugando de preescolar y cuando acordamos están sentados alrededor del aparatico de sonido cantando Somos Venezuela. El país más bello, Somos Venezuela. Todos nuestros andes, Somos Venezuela. Y después de los conciertos pedagógicos, los docentes nos cuentan que los niños están una semana, un mes, cantando. La música es tan sencilla y tan fácil de entender, que nosotros los niñitos pronto vamos a aprender. Es cuestión de darles la oportunidad, de tenerles algún material que lo hay extensísimo y muy hermoso, de verdad. La música los ayuda a coordinarse, a ensamblarse, a desarrollarse, a crecer y a tomar decisiones, que es un elemento que también necesitamos aprender. Vale la pena apoyarlos. Y la forma es muy sencilla, dejémoslos oír música. Si es posible desde que están en el vientre, desde que están en la cuna, etc. De todo eso es un proceso de acumulación que el cerebro va manejando y que les garantizo que es científicamente probado, que es muy productivo. Y con nuestra música venezolana tenemos para arrullarlos, tenemos para ponernos a bailar, tenemos para divertirlos, para todo lo que queramos hacer con ellos. En un bello paraje formado de un valle de lindos paisajes, en donde serán cita ensayar las aves, su gana la voz. Ahí se encuentra Carache bañando la fronda de su fértil valle, en donde serán cita ensayar las aves, su gana la voz. Ahí se encuentra Carache bañando la fronda de su fértil valle. La siempre cantarinas y lípidas aguas del río minujos. Y en la clara mañana escucharás del tañer de campana a su dindán. Por agres tres caminos llega el campesino el día de San Juan. Y en la noche callada bordada de estrellas veo un lindo fulgor. En cada serenata a las caracheras les brindo mi amor. Y en la clara mañana escucharás del tañer de campana a su dindán. Por agres tres caminos llega el campesino el día de San Juan. Y en la noche callada bordada de estrellas veo un lindo fulgor. En cada serenata a las caracheras les brindo mi amor. Y en la clara mañana escucharás del tañer de campana a su dindán. Por agres tres caminos llega el campesino el día de San Juan. Y en la noche callada bordada de estrellas veo un lindo fulgor. En cada serenata a las caracheras les brindo mi amor. Y en la clara mañana escucharás.